Música Bonitas son las mujeres barranquilleras Bonitas son las mujeres de Barranquilla Pero no conozco a nadie que se apiade de mi Música Les doy mi corazoncito, les dilo muchos besitos y nadie los quiere recibir Les digo que soy distinto, alegre y divertido y que pueden mirarme Ay que yo si bailo, sabroso Ay que yo si gozo, sabroso Ay que yo si bailo, sabroso Ay que yo si gozo, sabroso Bien sabroso y bien 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 sabroso Ay, 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 escúcheme compadre, con vagos pa' casarme con la barra que llega Ay, 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 escúcheme compadre, con vagos pa' casarme con la barra que llega ¿Quién le gusta la rumba? Que no son caprichosas, que nada les asusta Pero si son cinosas, ¿Quién le gusta la rumba? Que no son caprichosas, que nada les asusta Pero si son celos y con ellas bailo, sabroso y con ellas gozo Sabroso y con ellas bailo, sabroso y con ellas gozo Vamos con él, fija bonito ¡Gracias! 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 Les doy mi corazoncito, les tiro muchos besitos y nadie los quiere recibir Tiene fama de sencillas, que baila de maravilla, pero no a mi nada ¡Ay que yo sí bailo, sabroso! ¡Ay que yo sí gozo, sabroso! ¡Ay que yo sí bailo, sabroso! ¡Ay que yo sí gozo, sabroso! Bien sabroso y bien sabroso 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 ¡Ay, ay, ay! Escúcheme, compadre Tomamos pa' casarme con la villa de vera ¡Ay, ay, ay! Escúcheme, compadre Tomamos pa' casarme con la villa de vera ¡Ay que esas morenas son candelas! ¡Ay que esas morenas son candelas! ¡Ay que la bianca porque te quemas! ¡Ay que esas morenas son candelas! ¡Ay que la bote porque te quemas! ¡Ay que esas morenas son candelas! ¡Ay que el apoyo porque te quemas! ¡Suscríbete al canal!